Hoy os traigo una receta de mi tierra sencillísima con un nombre bien curioso, patatas al rebujón. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Extremeña. Recordad que si os suscribís al canal y activáis la campanita me ayudáis a que mi cocina siga creciendo y que podéis dejar cualquier comentario o duda que atenderé. Ingredientes bien sencillos de fondo de despensa como es la receta. Mirad, un kilo de patatas, seis huevos grandes, a veces se les pone jamón, otras chorizo, este es de cerdo ibérico de los que campean por Extremadura, son 160 gramos, curado, un pimiento rojo, otro verde, un buen aceite de oliva, virgen extra cacereño de pozuelo de zarzón, de jacoliva, sal. Y ya tenemos todo lo necesario para disfrutar de esta receta, tan sencilla y buena como es Extremadura. Los preparativos bien simples, el chorizo sin la piel de tripa natural y picado, los pimientos troceados y las patatas peladas con este pelador, lavadas y cortadas en rodajas así de un grosor medio, como si fueran para tortilla. Les pongo un poquito de sal, no mucha, porque el chorizo ya es sala. Y así las voy a ir friendo en aceite abundante. A medida que van quedando tiernas, aprovecho para irlas desmenuzando un poquito más, pues así luego se empeñarán mejor del huevo y quedarán más jugosas. Y en cuanto vayan quedando rendidas y en su punto, las paso bien escurridas del aceite al plato. Retiro el aceite sobrante y dejo un fondo escaso para ir friendo los pimientos con un poquito de sal. En cuanto vayan quedando bien fritos, también los retiro, igualmente escurridos junto a las patatas. Y dejo ese poco de aceite que apenas mancha el fondo para freír el chorizo. Va en el último lugar porque es lo que más mancha el aceite. En este punto lo retiro, devuelvo la sartén limpia con un hilo de aceite, bajo a temperatura suave y voy ya poniendo los ingredientes en este orden. Voy a poner patatas y pimientos, chorizo y los huevos que he batido ligeramente, como es recomendable hacer. Voy a poner patatas cuando es para revuelto o tortilla. Así voy ya cuajándolos poco a poco. En este punto voy a apartar ya la sartén para que los huevos acaben de cuajarse y queden bien jugosos. Patatas al rebujón, extremeñas, nada más y nada menos. Servidas con ramita de romero y pan, preparadas para disfrutar. Si os han gustado, os agradezco un like. Muchísimas gracias por estar aquí. Abrazos y hasta la próxima receta.